Fue lanzada la campaña Mochila Llena, que consiste en la reducción de precios entre un 15 y 30% de unos 20 productos que integran la lista de útiles escolares, en beneficio de los consumidores de escasos recursos, cuyos hijos deben ir a clases a partir del 25 de febrero. La campaña incluirá a unos 78 supermercados de Asunción e Interior del país. Hemos logrado unos muy buenos precios, con precios máximos, que nos va a permitir también competir, y si algún supermercado puede vender incluso más barato, lo va a hacer. Esa es una de las ventajas de esta campaña. Lo que perseguimos es apoyar fuertemente la educación en un marco de igualdad y equidad. Quiero agradecer muy especialmente a todos los que hicieron posible la realización de esta campaña, instar a los comercios e industrias que todavía no se han adherido a sumarse a esta iniciativa lo más pronto posible. La campaña promovida por el Ministerio de Industria y Comercio y la Cámara Paraguaya de Supermercados, Capasu, arrancará el próximo 23 de febrero y tendrá una duración de un mes.